A quien le quedó muy claro que a don Armando Manzanero no le gusta el cigarro, fue al periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante. El presentador contó en su programa de primera mano como el yucateco lo abordó tras un evento y lo llamó con una palabra altisonante al verlo fumar. Llega Manzanero y me dice, usted fuma Gustavo Adolfo, pues sí, no me lo ve, contó el periodista. Es usted pendejo, apague ese cigarro. A ver entiéndame usted, el cigarro tiene dos puntas, de un lado tiene un fuego y del otro lado tiene un pendejo, concluyó desatando las risas de sus compañeros. De acuerdo a Gustavo Adolfo Infante, meses más tarde dejó el vicio del cigarro aunque, de acuerdo a él, nada tuvieron que ver las palabras de don Armando Manzanero. ¡Suscríbete al canal!